Bienvenidos a nuestro programa Curaçao ON, mi nombre es D.C. D.L.C. y mi nombre es Bexy Martínez. Muchas gracias por su sintonía. Aquí tenemos Paola, Alvin, Aldo y Timothy que nos muestran la colección nueva que Benetton tiene que ofrecer. Además nos da para el forno con Farrah y Laurence y nos da la doctora Duz que nos da para explicar cómo tienen un buen cuido de su padre. Esta imagen nos da el final de coque, riba, coque y domino's pizza a sorpresa y alumna. También nos da igual a Aldo y Alfa en la tira si en el caso de cómo podemos adoptar un cachorro en la tira nacida. Y elito capsulón con su tip de producto de lanza. Para comenzar nuestro programa, me quedo sin referencia en la campaña con Peter Sin Portín. Voy a ganar la remodelación de buena cocina. Ante toda la cocina te gasta un lugar muy importante para su gente a la familia hasta que pasa muy tiempo en el día. Deciré que Kiko nos muestran para participar en la campaña aquí. Voy a ganar cuatro libros de Wesson, Hens of Libis. Voy a tener un envuelo. Voy a escribir un número, un adres, un nombre de teléfono, un e-mail, un ID. Y voy a comprar el producto de Wesson, Libis of Hens. Voy a ir en cualquier supermercado con la mirada, escribir aquí en la pantalla, o en la oficina de Peter Sin Portín. Y voy a tener una chance de ganar una cocina con el terreno de Pabu, con brujmans, keukens y podcamos. Y el de dos premios está un frigide. Y el de tres, un stoff de gas. Solo para botar dentro. Más libros para pintura, más chance de ganar un premio en aquí. Un día grabación más divertida de decir que aquí está con Benetton. Nosotros vamos con Paola, Alvin, Aldo y Timothy. Y nos vamos a mostrar vosotros un tour de colección nuevo con Benetton Team para nuestros teenagers. Benetton es muy grande para todos. Para gente muy grande. Humber, mucha. Baby. Teenager. De verdad, vamos a ir y vamos a ir. Benetton es una de calidad y una de clásica. We need to know. Vamos a ir. einen encuentro. Compostar en febramiento. Una vez que Manager Vielenю o diezestesиновas en Rosario. Vamos a ir. e a Y a Andalами Pat voyage. Veneto a las más chicas de Maîtas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.